Ayer me recibe el premio, ahora me explique el suave, ahora es que directo traje el gol de bubis, de mis el compas y saciabas vale, ahora me encargaran y comestan a gran volumbre de la locura, ahora y evitruan el alma, perderte, tu pares ya, ahora, es que ahora traje el merece gril, hasta el compas y chula vale, ahora que va a la casa me, que le congelaré, ¿Quién? Ayer me recibe el premio, ahora me explique el premio, y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! Que te beba pa, ya na que toco, carato ya na curaba nari Que te beba pa, ya na que toco, carato ya na que toco, carato ya na curaba nari Que te beba pa, ya na que toco, carato ya na curaba nari Que te beba pa, ya na que toco, carato ya na curaba nari Que te beba pa, ya na que toco, carato ya na curaba nari Que te beba pa, ya na que toco, carato ya na curaba nari Que te beba pa, ya na que toco, carato ya na curaba nari Apoi 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 a Aja, 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 a y 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